Muy bonita la canción, cuando, no sé, se te ocurrió en este tiempo, la tenías grabada, la tenías producida. Hablemos un poco de este tema musical que está muy bueno. Esta canción nació en tiempos de cuarentena. Yo me puse a pensar, bueno, primero pensando en mi madre, que me hace mucha falta también a mí, a mi familia. Muchos familiares y amigos que también le hacen falsa a su mamá en este tiempo de cuarentena, porque, obviamente, pues las mamás con mayoría de edad tienen que cuidarse. Muchos no viven en la ciudad donde, bueno, yo vivo en Barranquilla, mi mamá vive en Valle del Parque. Y fue ahí donde me levanté muy temprano y me senté aquí en el estudio y me puse a pensar en componerle una canción a mi mamá con una letra muy contundente, con una letra muy sencilla, pero que dijera todo lo que yo quería decirle a mi mamá. Nos ha dado insumo para decir a la madre. Sí, total. Sí, porque uno... Mami, no hay regalo, te dedico a esta canción. Ah, tampoco. Bueno, yo estoy muy contento, muy feliz de poderle brindar esta canción a todo el mundo. Vallenato, de mi alma, me gusta abrir una canción. La gente buscaba era la que hace 20 años, 15 años. Hoy puedes disfrutar, lo único que les pido de todo corazón es que la disfruten, que es con mucho amor para todas las mamás. Porque, como decía mi compadre Toño, todos tenemos la mejor mamá del mundo. Así que el Día de la Madre, el 10 de mayo, aunque lo rueden, pueden rodar para el 24 de diciembre, que el Día de la Madre es el 10 de mayo de corazón. Así que todo el mundo a escucharla y me etiquetan en mi Instagram, que ahí estaré yo pendiente para repostearlo y para ver todo eso. Serenata virtual. ¿Cómo ha sido la acogida? La gente está participando. ¿Y cómo es el proceso nuevamente para que estemos atentos? Bueno, tienen que subir en su muro un video creativo, un video que ustedes quieran, con su mamá, porque a mí me gustaría conocer a la mamá de todos mis seguidores. Etiquetarme, poner el hashtag, la mejor mamá del mundo, LC, o Serenata, Serenata con Luis Bercuello, y de fondo la canción, tienen que tener la canción en el video, y los mejores videos serán los ganadores de la Serenata virtual. Que el corte, que el manicure, que el pedicure. Que el pelo, que la tinte. Pero en este momento de aislamiento, digamos que los ha golpeado. ¿Cómo has sentido tú eso, mi querida Moni? ¿Cómo te ha afectado? Ha sido tenado. O sea, nosotros entendemos y acatamos las normas de nuestra autoridad, pero para nosotros empresarialmente es tremendo. Nosotros estamos todos en un grupo y juntos estamos llevando, digamos que toda la comunicación a los entes interesados que puedan ayudar a gestionar. De hecho, hoy a las dos de la tarde tenemos una reunión general cartagena para tomar, digamos que no tanto como medidas, porque no nos corresponde a nosotros tomar medidas, sino como para una vez más colocar nuestra voz al aire, porque no tenemos ninguna otra manera. No tenemos ninguna otra manera, pero sí, por supuesto, esto en medio de todas las cosas ha servido para que nosotros estemos como todos alineados por un mismo bien.